Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirarte las estrellas que con indiferencia hoy deben volver. Y volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Que errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Sentir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. ¡Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo! Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Que errante en las sombras te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Sentir con el alma a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Muy bien. Maestro. Marcel, querido. Qué gusto que estés aquí en mi programa Señoras y Señores Hablemos de Tango. Un nuevo programa que se ve todos los sábados a través de la Nesma Network. Y hoy tenemos a esta... Bueno, ¿qué podemos decir? Esta figurota de tango. Qué divino, Che. Qué maestro. No, ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Y siento que... No sé, el tango tiene una cosa que toca como unas fibras que... Muy íntimas, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. La verdad que me hace muy feliz y me trae tantos recuerdos, tantas cosas. ¿Y cómo empezaste tu carrera? Porque no solo cantas tango, cantas otro género. Bueno, yo a los 16 estaba en un programa de televisión en Córdoba. ¿Se acuerda? ¿Córdoba? Yo soy Córdoba. Soy Córdoba. Y éramos un grupo vocal, entonces éramos a 8 voces. Entonces yo empecé con un trabajo más armónico que buscar una voz bonita. Y después de eso empecé a hacer flamenco, porque me llamaron por un espectáculo de flamenco y yo era el cantador principal, entonces tuve que aprender... Claro, o sea, a ver, no es que sea para flamenco, porque flamenco son un montón de palos, es una cosa muy grande. Sí, sí. Yo me preparé para hacer un espectáculo, empecé a hacer flamenco. Ajá, ajá. Después, bueno, muchos años después empecé a hacer teatro musical. Yo me fui a Buenos Aires, empecé a trabajar con Pepe Cibrián. Ah, mira. 24 musicales hice yo. Hice mucho teatro musical. Y en el 2012 me llaman para... Bueno, audicioné para La Voz Argentina. Ah, ok. En la primera versión. Yo fui finalista del equipo del Puma Rodríguez. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¡Dueño de ti! ¡Ja, ja, ja, ja! Qué lindo. Así que realmente tengo como un recorrido por todos lados. ¿Era tu coach, él? Él era mi coach, claro. Ah, ok. Pero cuando vuelvo a hacer tango, ¡ah! Qué cosa tan del ADN, ¿no? ¿Y cómo lo tenés? ¿Por familia? Sí, a mí, mi papá es muy amante del tango. No vengo de familia de músicos ni nada, pero él siempre fue muy amante del tango. Entonces, cuando yo escucho tango, es mi papá. Y ahora que estoy lejos, que lo tengo en Argentina y que no lo veo nunca, es como que más, más... ¿Cuánto hace que estás en México? Hace ocho meses. Pero... Hace ocho meses que estoy acá, ahora estamos... Estás haciendo una obra, ¿no? Estoy haciendo dos obras. Ah, dos obras. Sí, una estamos en la teatrería, se llama Dialogando con mi depresión. Ok. Esa es una comedia. Y estoy haciendo un musical en Teatro en Breve, que es en la casa del Indio Fernández, la casa... Ah, sí, sí, en Coyoacán. Sí. En Coyoacán y ahí estamos haciendo también todas las funciones por lo que es Julio. Pero bueno, estoy muy contento porque tenemos muchos proyectos. Ah. Estuve con una discográfica. Ah, ¿sí? Sí, que es de Madrid Phoenix Eye. Estoy muy feliz, muy contento. Ay, qué bueno. Y estamos preparando cuatro lanzamientos nuevos para fin de año. ¿Y qué tipo de género? Hacemos pop latino. Ah, pop latino. Ok. Muy balada. Yo soy amante de la balada y bueno, así que... Y te podés sustraer a eso. Totalmente. Pero bueno, como te digo, siempre volver al tango es maravilloso. Así que te agradezco que me traigas a esto. No, al contrario. Y ojalá que haga más tango, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La puerta está abierta. ¡Ja, ja, ja! La puerta está abierta porque estamos montando un espectáculo. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, y siempre... Tenemos cantantes, ¿no? Pero siempre una cara nueva, un chiquito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y un chavito que siempre es lindo para nosotros los viejos. Refresca, refresca las energías. Claro. Bueno, encantado. Yo estoy muy visto. No, pero escúchame, ¿cómo se llega a ser un gran maestro si no está uno muy visto, no? Bueno, pero siempre una cara nueva y un talento nuevo siempre nos enriquece, ¿no es cierto? Ya, la verdad que... Y bueno, hablando de enriquecer, ¿te cantás otro tanguito? Vamos. Porque volver fue un trancasasazo. Escúchame. Porque después podemos grabar un disco de tango, ¿eh? Nos hacemos un disco de tango de una. Hacemos, vos sabés que ya estamos listos, ¿eh? Nosotros para hacer negocio. ¡Ja, ja, ja! Rápido. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Nada? Vamos con nada. Nada es el nombre del tango. No piensen que no vamos a hacer nada, porque para eso estamos. Para hacer todo. Para hacer el cante, ¿no? He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. ¡Cuánta nieve hay en mi alma! ¡Qué silencio hay en tus puertas! Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Son los telarañas que teje el yullar. Y el rosal tampoco existe. Y es seguro que se ha muerto al limpeto. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y que tú. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? ¡Qué interpretación! Un corte, una quebrada y volvemos. Muchas gracias. José, qué barbaridad. Qué manera de interpretar. Qué gusto. Se ve que sentís el tango. Siento mucho el tango. También soy actor. Como le dije, yo hice mucho teatro. Mucho teatro. Eso te ayuda. Me ayuda a hacer que las historias sean mías. O sea, yo creo que no existe ni una canción buena ni una canción mala, sino hay una emoción que está expresada en una canción. Exactamente. Y si el intérprete, porque yo también compongo, pero si yo no compuse esa canción, tengo que tratar de meterme en esa historia para poder hacértela vivir. Claro, para pasársela. O sea, lo que la gente tiene que ir a ver en un concierto no es por ahí un despliegue vocal. Tiene que ir a vivir emociones. Sí, exacto. ¿Y cómo vivís una emoción? Porque me estás contando una historia, me estás contando un cuento que me identifica, que me pasan cosas con eso. Y a la mejor a la persona que te estás viendo también. Totalmente. En general, yo creo que ese es el principal ancho. Bueno, siempre dicen que el tango es una vivencia de alguien, de amigo del compositor o al mismo compositor. Por ahí le pasó. Y que tampoco se canta igual a los 18 que a los 37, ni a los 50, ni a los mucho más. A los 30 y tantos que dicen. Y bueno, ya, ¿no? Pero lo haces muy bien, ¿no? La verdad que es hermoso. Bueno, muchas gracias. ¿Tuviste alguna influencia de alguien así para el tango? ¿O nomás? Bueno, a mí, yo creo que mi número uno siempre fue y será don señor Carlos Gardel. Ajá. Yo creo que es una bestia de cantante que tenía toda la potencia que era, aparte de un compositor. Creo que fue una época muy, muy maravillosa del tango. Fue uno de los grandes melodistas sin saber nada de música, ¿no? Sin saber nada de música, ¿no? Claro, totalmente. Pero las melodías. Acariciame el sueño. ¿Qué es eso? No, no, bueno. Adelantado mil años. No, es una locura, es una cosa maravillosa. Sabías, como comentan, ¿no? ¿Qué? Cómo él hacía la música porque no tocaba ni el timbre, pobrecito. ¡Ah! Creo que tocaba el timbre y desafinaba, dice. Ahí va. Entonces, en una servilleta o en un papel, él tenía ciertos puntos o rayas, ¿no? Que eso se lo pasaba a un músico que era el que le hacía la partitura. ¡Guau! Ahí va. No, no, eso es una persona de otro mundo. En esa época, hoy en día, tenés la computadora, tenés programas de música, casi hay un enano adentro que te escribe todo. Que te hace todo. Y ahora, con la inteligencia artificial, componer un tango de desamor. Claro. Sí, sí. Entonces, sí. Yo creo que eso. Y después, me pasó muy fuerte con todo lo que es Piazzolla. Ajá. Libertango, toda esa época, balada por un lodo, los pájaros perdidos. Tiene cosas que son increíbles. No tener los pájaros perdidos. Ay, no sé si tengo la letra, pero un pedacito. Se te perdieron, se te perdieron. Bueno, bueno. Ajá. Amo los pájaros perdidos, que vuelven desde el más allá. A confundirse con un cielo, que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di. Y desde el mar llega un fantasma, hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Y un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras. Después busqué perderte en tantas otras y aquellas otras y todas eran vos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos dos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué maravilla! Bueno, un tipo que también rompió con todo en el tango y muy juzgado, pero que tiene unas cosas... Sí, y siempre el que trata de respetar siempre, porque él siempre respetó el género, nada más que bueno, la evolución... Totalmente, pero es que si está hecho con verdad y honestidad. Y honestidad y es lo que él tiene para aportarle, mira, hizo un montón de aporte, ¿no? Sí, lógicamente que siempre los tradicionalistas siempre van a mantener... Bueno, es que el tango tradicional, pero es que en algún momento también los tiempos van cambiando. Y las historias nuevas también tienen que tener un nuevo lugar. También trae Cacho Castaña, todo lo que hizo Cacho. Cacho Castaña es una leyenda, era una leyenda antes de morirse, ¿por qué? Porque hablaba y traía el tango nuevo, lo que pasaba ahí, ¿no? Exactamente, cosas que quedaron y van a quedar ya para toda la vida, ¿no? No sé, Garganta con arena es casi como un volver, o sea, son funciones que... Claro, y aparte a quién se lo dedican, ¿no? Ya, ahí va, ahí están todos. Un personaje de Ollenete que era, bueno, que fue y seguirá siendo, ¿no? ¿Qué te iba a decir? No, porque hablábamos de la evolución de Piazzolla, pero yo me acuerdo cuando era la orquesta de... siempre, ¿viste? Cuando hablábamos de corridito, le metió, era Alfredo de Angelis, que le metió vibráfono. Ya. En esa época y también los tangueros dijeron, pero eso es un sacrilegio. Claro. ¿Cómo le van a meter? Después sale Mariano More, le pone batería. Entonces dice, no, se quería suicidar. Totalmente, pero bueno, fue la evolución de algo que sigue. Es que no deja de ser el tango. Ah, claro. Yo siempre lo comparo un poco con la música brasileña, ¿no? Ahí va. Que si también la música brasileña se hubiera quedado en el... Pero fue evolucionando y a nivel mundial, ¿no? Bueno, nuestro mismo folclore. Y el folclore, claro, claro. Y todas las bandas de ahora y los músicos de ahora le han hecho grandes aportes. Muchas cosas, sí. Bueno, y eso no deja de ser folclore, no deja de... Claro, Nocheros, por ejemplo, ¿no? Nocheros, sí, muchísimo. Haber Pintos, que hizo también mucha mezcla también. Sí, sí, pero siempre hay que evolucionar, porque no te puedes quedar... Respetar siempre, respetar lo que es el género, pero siempre adornarlo, ¿no? Totalmente. Eso es una parte muy, muy importante, ¿no? También. Y sobre todo siempre con mucho respeto. Y siempre, ¿no? Porque es parte de nuestra tradición también, es parte de nuestra historia. Sí, 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 sí. Por supuesto. Y claro, y hubo personajes que son emblemáticos en el mundo. O sea, Gardel, yo lo digo porque a mí me encanta, pero Gardel en el mundo entero. El tango lo llevó para todos lados, para arriba y para abajo, ahí. Sí. Así que realmente... El 24 de junio y el 11 de diciembre siempre se va más abajo, porque ya lo quiere descansar. Ya. Porque siempre es que el aniversario de su muerte... Bueno, la levanta. Bueno, pobre, ¿no? ¿De dónde es? ¿De dónde fue? ¿De dónde nació? ¿De dónde? Claro, ¿no? Porque era francés, era uruguayo, era argentino. Sí, sí, sí. Ya, sí. Entonces siempre tenés que... Yo cuando discutimos con algún uruguayo, bueno, discutimos es decir, ¿no? Ya, sí. Y salta Gardel, entonces siempre yo digo, bueno, sí, Gardel fue uruguayo, está bien, pero compuso mi Buenos Aires, querido. No, no... ¿A dónde quiso volver? ¿A dónde quiso volver? Entonces con eso le cortamos la discusión, ¿no? Totalmente. Entonces... Es que uno no es solamente donde nace, sino donde elige, ¿no? Claro, por supuesto, pero siempre bueno. Y los uruguayos nos matan con la comparsita. Y ya. Porque cuando nos quieren destrozar, dicen, la comparsita es uruguaya. Sí, sí. Y es el tango de los tangos, el tango más grabado en el mundo, ¿no? Pero bueno, son... Siempre hay... Por supuesto que todos tenemos que tener nuestros trofeos para mostrar, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces también las comedias musicales es tu fuerte, ¿no? Sí, el teatro musical es mi fuerte, de hecho yo... Y es muy bonito eso, ¿no es cierto? Es otro tipo de arte y otro tipo de entrenamiento, porque yo siempre digo que de alguna manera me dio mucho y me quitó mucho, porque yo me tuve que entrenar y preparar mucho en danza clásica, en danza jazz, en interpretación, en teatro, en repertorio y en un montón de cosas como actor, que no me dieron el tiempo de ponerme a estudiar piano, de ponerme a estudiar... Ah, de hacer algo musical. Ponerme más en la música, el teatro me arrancó muchísimo, muchísimo entrenamiento, porque en una obra de teatro musical, por ejemplo, viene, por decirte, El Rey León, y tiene 40 actores en escena, ¿sí? Pero se presentan 6.000 actores a las audiciones. Claro, para la audición, claro. Y tenés que estar lo más preparado posible, porque competís con gente que está muy, muy preparada, entonces te lleva un montón de tiempo, pero realmente también me ha dado muchas satisfacciones. Yo, con el teatro musical y con Pepe, con Pepe Cibrián, yo hice gira por todo argentino, yo conocí todo mi país. Y Pepe es un actorazo. Y es un tipo que hizo también historia. Claro, claro. Bueno, viene de una familia también. También, bueno, la campo y ya, ¿no? Sí, sí. Es que hay cosas que vienen... Que vienen ya, los trae uno adentro y no se puede sustraer de eso, ¿no? Totalmente. Así que sí, yo le agradezco mucho el teatro musical, pero yo principalmente soy cantante, cantor, y quiero hacer esto. ¿Folclore también hace eso? Sí. ¿Qué tenés de folclore? Ah, qué sé yo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este... ¿Te la tenés en otro tono en la semana? No, no, acá están todos los tonos, nomás hay que encontrarlo. A ver qué más, qué más. Si no, samba para olvidar. Ok, a ver. Adiós. Adiós. No sé. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Y el mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. Y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen. No sé, no sé para qué volviste. Ya ves que estoy cómoda. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Qué barbaridad, José. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Seguimos con la charla. Vamos a corte. Y volvemos porque está... Esto está, pero... Vendido fuego. Vendido. Volvemos. Vendido fuego. Vendido sorgen. Vendido amor. Y silencio llegó hasta el agua fruta La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Sabe Dios que angustia te acompañó Que poemas nuevos cayó tu voz Para recostarte arrollada en el campo de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina vestida de mar ¡Qué barbaridad! Sí, no, qué invitación la verdad Qué hermoso programa estamos haciendo Gracias, gracias por la invitación La verdad que lo estoy disfrutando muchísimo Muchísimo Qué bueno, qué bueno yo también Todos aquí en el estudio Es que acá me estoy ya acostumbrando mucho al güey ¡Qué eso! ¡Qué idea! Y ahora quiero escuchar el Che un rato No vas que no pases con Torres Porque Torres siempre terminaba que... ¡Viva México, cabrones! ¡Que viva México, cabrones! Amamos México Pero también quiero escuchar ahí un poquito Sí, hace bien Hace bien Bueno, ¿y qué proyectos tenés? Ya más o menos adelantaste Pero... Sí, sí, como les decía Si quiere la gente Estamos todos los martes en la teatrería Haciendo una obra de teatro Una comedia que se llama Dialogando con mi depresión ¿Dónde queda la teatrería? Está acá en la Roma La teatrería Es un teatro hermoso Muy, muy, muy bonito Así que los esperamos los martes A partir de las 7 de la tarde Dialogando con mi depresión Aparte estamos haciendo los fines de semana Teatro en breve En la Casa Fuerte del Indio Fernández Estoy haciendo Por Culpa del Amor Se llama Es un musical también Donde estoy con una compañera Paloma Que es genial Y es muy, muy, muy divertida Y bueno, me pueden seguir en las redes Pueden ir a escuchar en Spotify Me pueden encontrar en Instagram Como Josel Música Josel Música Todos juntos José Luis Josel Música Ok Ahí te encuentro Ahí pueden ir a escuchar Vamos a estar sacando Como les decía El mes que viene Vamos a sacar un live session Que estuvimos rodando ayer De algunas baladas De cantantes Conocidos Grandes cantantes De acá de México Juan Gabriel Pepe, Pepe Pepe, Pepe José Josel José Josel El hijo es el hijo José Joel es el hijo Ah, mirá Claro Es el hijo de José José Claro Así que vamos a hacer Unos live session con eso Pero en los próximos meses Vamos a sacar música nueva Que ya está grabada Canciones con posiciones propias Que son Siempre para mí Qué lindo Qué muy lindo Oye, qué buena onda José Contento con muchos proyectos Muchos proyectos Bueno, también a fin de mes Voy a estar tocando Con la Big Band de Jazz La Cinco Big Band En el Cinco Jazz Club Oh la la Haciendo Frank Sinatra Haciendo Bublé Así que Acá sumo todo terreno Me dejas ¿Cómo? No, no voy a decir Porque no se puede Pero me dejas así como Wow Oye, qué buena onda Es que estoy contento Porque son cosas que Cuesta por ahí Abrir puertas Cuando uno viene A un lugar nuevo Claro, claro Y de repente Se están abriendo Y me siento muy abrazado Por este país Claro, lo que pasa Es que México tiene eso Que le abre las puertas Hay que ir siempre Por una línea Total Y trabajar No es que nada Nada es regalado Pero Por supuesto Pero está muy bueno Porque México A mí me está abrazando mucho Y yo Y me estás respondiendo Con tu talento Y yo Y yo trato de estar a la altura Yo trato de estar preparado De seguir estudiando Seguir preparándome Seguir Nada Entrenando Claro, sí Son músculos Es que esto es como todo No se puede Totalmente Total Me quedo ahí Cuando me llamen Empiezo Hay que estar siempre Es la forma Yo creo que Independientemente De lo que es La competencia Como te digo En un centro musical O en lo que sea Porque los lugares Siempre son muy pocos Para mucha gente Que quiere un celular Claro, sí, sí Está la competencia Con uno mismo Tratar de ser cada día Un poco mejor Exactamente Si esta es mi experiencia En este mundo Y en esta vida ¿Por qué no ser Lo mejor que yo puedo hacer? Lo mejor que se puede hacer Y si puedo crecer Un poco más Pero ya Sí, sí, sí La verdad que Es la manera Más Importante De poder Llegar a donde uno quiere Total Se trata de la experiencia Esto es una aventura Claro, sí Por supuesto Ah, los mil Grammys Que nos vamos a ganar Porque nos vamos a ganar Muchos Grammys Pero independientemente De ese tipo de logros Está el logro personal De decir Yo hice mi camino Y viví mi aventura Claro Y en esta aventura No me guardé Nada Todo lo puse La carne Todo al asado Todo Todo a disposición No es como Le preguntaron Al peteco Carabajal Dice ¿Todas las familias De ustedes son músicos? No, algunos de otros Trabajan Bueno, más o menos Más o menos Porque siempre pasa lo mismo ¿Qué haces vos? Claro Hijo de músico Pero no, no ¿Qué hace? Yo siempre digo lo mismo Pero también tiene que ver Con qué tipo de músico Porque si vos le decís Viene tu hija Y te dice Papá Me puse de novio Con un cantante Y vos le decís Sí, sí Y cómo se llama Y se llama Luciano Pereira ¡Ah, bueno! ¡Ah, claro! Tu apoyo la relación Si no, es un muerto de hambre No, no, no Así que bueno Bueno, pero Qué gusto tenerte Conocerte Gracias, maestro Lo mismo digo Que la gente te conozca Porque este programa A pesar de que es Un programita en redes y todo Pero se ve en todos lados Un programa maravilloso Gracias a Dios Gracias a Dios Está hecho con amor Y con verdad Y tengo amigos Por muchos lados Donde me dicen Bueno, ¿cuándo me vas a invitar? Tengo un amigo en Roma Que me dice ¿Cuándo me vas a invitar? Bueno, viaja Claro, le dije No te voy a pagar el pasaje Entonces Nos despedimos Porque todo en la televisión Bueno Todavía no está en la televisión Pero cuando siempre está el tiempo El tiempo es tirano Entonces te vuelvo a agradecer A usted, maestro Muchísimas gracias Para mí es un lujo Y un placer haber cantado Con semejante música Entonces Nos despedimos con Sí, señor ¿El día que me quieras? ¿O alguna otra cosa que quieras? Puede ser El día que me quieras ¿Para qué le vamos a dar vuelta? Hablando de Gardel ¿No? Y que no hable de Luis Miguel Ni de Roberto Carlos Es de Carlos Gardel Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el ámparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quiera mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aráñido en tu pelo Luciérnaga Curiosa Que verás Que eres mi Consuelo El día que me quieras Resonarán arpegios Jamás escuchados Éxtasis de tus ojos Todas las primaveras Que hubo y habrá en el mundo Serán cuando me quieras Serán cuando me quieras La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aráñido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás Que verás Eres mi Consuelo Muchísimas gracias A ustedes por estar del otro lado Muchas gracias Los espero el próximo sábado A las 20 horas Con José Música Muchas gracias Gracias Buenas noches A las 20 horas